La Municipalidad de Guatemala informa a todos los vecinos de la ciudad capital para que puedan tomar sus precauciones al circular en las diferentes vías de la ciudad que se encuentra la dirección de obras trabajando en la avenida Petapa 14 y 13 calle de la zona número 12 en la calzada Aguilar Patres entre 32 y 33 calle de la zona número 11 en la calzada Roosevelt entre 19 y 16 avenida de la zona número 11 también se encuentra en la plaza Mareachi cerca de la zona número 3 colonia Landívar en la zona número 7 en la calzada Estanacio zona número 8 también se encuentra en la zona número 2 y en las diferentes zonas de la ciudad capital se encuentra trabajando en el cambio de losas de concreto como también en el recapeo que se viene haciendo para mantenimiento de la cinta asfáltica y que todos los guatemaltecos puedan circular sin ningún inconveniente les recordamos tomar sus precauciones ya que contamos con una conificación específica y el apoyo de la policía municipal de tránsito pero es indispensable tomar en cuenta estas medidas ... ... ...